De bendición en bendición, siempre hay un momento para orar por los hermanos en Cristo, porque unidos estamos en los momentos de tribulación y también en los momentos de bendición. Así unidos, el Señor acoge nuestras necesidades y anhelos más profundos del corazón. Hoy tendremos un programa muy particular. Vamos a hablar de uno de los personajes más amados en la historia de la salvación, y es la Santísima Virgen María, porque estamos próximos a celebrar una fiesta muy importante de ella. Entonces quería que pudiésemos compartir esta maravillosa historia sobre la vida de la Virgen María. Quiero contarles también que vamos a tener al final de nuestro programa la oración de intercesión por cada uno de ustedes. Así que pueden llamarnos al 626-444-4445, que es el teléfono de Guadalupe Radio, donde pueden dejar sus intenciones y con gusto al final del programa, por intercesión de la Santísima Virgen María, estaremos compartiendo. 626-444-4445, y sean ustedes bienvenidos a su programa de bendición en bendición. Vamos a empezar, pues, contándoles un poco la biografía de la Santísima Virgen María. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles y darles la mayor cantidad de datos para usted, para su conocimiento. También, si usted tiene alguna pregunta, puede llamarnos al 626-444-4445, y con gusto estaremos contestando sus inquietudes. Bien, vamos a iniciar con lo básico. La Iglesia Católica celebra el 15 de agosto como el día del nacimiento de la Madre de Jesús. Entonces, es como la fiesta de lo que se conoce la Niña María también. Es el momento, esta fecha tan especial, donde se celebra la infancia de la Santísima Virgen María, es, pues, como tomada como referencia para el inicio de su vida, pero, pues, no necesariamente es la fecha exacta. Nació en Palestina. Su esposo fue San José, que era carpintero, descendiente de la casa de David. Hay que entender que San José, hay una leyenda muy bonita sobre cómo la Santísima Virgen María conoce a San José y cómo se casa con ella. Pero, bueno, eso se lo voy a comentar más adelante, si el tiempo nos lo permite. De María nació, por obra y gracia del Espíritu Santo, nuestro Dios y Señor Jesús. Se dice que aproximadamente la Virgen tendría unos 15 años cuando dio a luz a Jesús. Ella siempre acompañó a su hijo durante su ministerio. En la fe cristiana, la figura de María es relevante por el papel que tuvo en la vida de su hijo y la entrega como madre. Ella también fue testigo de la resurrección. Hay que entender que la relación de madre-hijo o la maternidad de María no se puede ver de otra forma, sino de una manera relacional. Es decir, siempre estará relacionada en función a su hijo Jesús. Esa es la maternidad de María. No se pierde esa relacionalidad e incluso en la vida de fe, en la vida espiritual, cuando miramos a María como madre de Dios, siempre la vamos a ver en un sentido relacional. Todo lo que se hace o se dice de María está relacionado con Jesús y ella misma lo refiere a Jesús. Cuando ella queda embarazada, ella va a decir, he aquí la esclava del Señor. Es decir, está en una sumisión total y absoluta a Dios. La vida de María, los dones, los carismas, las cosas que ella recibe, también van a estar relacionadas a Dios. Por eso ella, en el Magnífico, va a decir, proclama mi alma la grandeza del Señor. O sea, ella hace, se alegra, mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Ella todo lo va a referir a Dios. Cada palabra, cada actuación de María en la palabra de Dios está referida a Dios, a su hijo Jesús. Está en una estrecha intimidad. En el Nuevo Testamento se habla de la concepción virginal y el nacimiento del niño Jesús. Afirma San Mateo, que indica que María concibió virginalmente al Mesías. Y que esto demuestra el cumplimiento de la profecía del Emanuel. En el libro de San Lucas, la Virgen es una figura central en el Evangelio de la infancia. Recordemos que San Lucas es el único evangelista que tiene los relatos de la infancia. Es conocido como el Evangelio de la infancia de Jesús. Los teólogos hablan de que él tuvo una fuente Q. Fuente Q es una palabra, viene de una palabra alemana que es Kelle, que significa como cual, pudo verse cualquiera. O sea, no se sabe exactamente quién es la fuente Q. Pero, al haber entrado en relación y contar todos estos detalles de la infancia de Jesús, se cree que la fuente Q de San Lucas fue la misma Virgen María. Es más, a San Lucas se le atribuye el primer retrato hecho en honor a la Santísima Virgen María. también se relata sobre sus intervenciones porque en este evangelio porque participó activamente en el primero de los relatos realizados por Jesucristo al pie de la cruz. Ese lo encontramos en San Juan, las famosas bodas de Caná. En el siglo II aparecieron unos textos apócrifos o proto evangelios, especialmente el de Santiago, que relata la vida de María desde su infancia. En un texto llamado Transitus se explica la muerte de María y su asunción en cuerpo y alma a los cielos. María fue reconocida, María como madre de Dios, específicamente en el concilio de Éfeso. Ahora bien, en el concilio de Letrán quedó definida su perpetua virginidad y en el concilio de Trento se sancionó su total exención de pecado. Estos son algunos de los dogmas más importantes en la vida de la Santísima Virgen María. Es importante que tengamos en cuenta los dogmas de la Virgen María porque son revelaciones hechas por Dios a la Iglesia y programadas solemnemente por el Papa en el Magisterio Excátedra y en la cual son verdades reveladas a la Iglesia y en las cuales todos tenemos que creer. Entonces, ¿cuáles son estos dogmas sobre la Santísima Virgen María? Primero, el dogma de la Inmaculada Concepción. La Iglesia concluyó que María había sido redimida en atención a los méritos de Cristo aunque desde el primer instante de su ser fue libre de toda mancha original. El dogma de la Inmaculada Concepción fue definido por Pío IX en el año 1845. Luego, Pío XII en el año de 1950 va a dar el dogma de la glorificación o asunción de la Santísima Virgen María. Este dogma católico de la Asunción de María señala que María goza de la gloria a la cual están llamados todos los seres humanos. María es modelo de esperanza en la vida después de la vida. Debemos mencionar que un dogma es una verdad de fe absoluta como les explicaba y que tenemos que creer. Este dogma celebra cuando el cuerpo y alma de la Santísima Virgen María fueron glorificados y llevados al cielo. Pío XII no definió si la Virgen murió o resucitó enseguida o si fue directamente al cielo. Muchos teólogos advierten que murió para asemejarse a Jesús. Bueno, quiero explicarles varias cositas sobre estos dos dogmas. A veces el dogma de la Inmaculada Concepción se confunde con el dogma de la Virginidad y cuando se habla de la Inmaculada Concepción las personas piensan que se habla de la Virginidad de María. No es así. El dogma de la Inmaculada Concepción hace referencia a que María fue libre del pecado original y que no tuvo pecado al momento de la Concepción de Jesús. Entonces, eso es, habla de la Inmaculada Concepción, no de Jesús, sino de María. Hay un país bellísimo, Nicaragua, me parece, que tiene lo que llaman la gritería, que es un grito en honor a la Inmaculada que dice más o menos así, pues no son nicaragüenses, si me equivoco, mil perdones, voy a hacer algo parecido, pero si alguien conoce cómo es el grito, lo puede llamarnos y corregirnos. Dice, ¿quién nos causa tanta alegría? Y las personas responden la Inmaculada Concepción de María. Esa es la proclamación del dogma. Y el de la Asunción que estábamos compartiendo ahorita, nos dice, nos habla que el Papa no definió, o no se define en este dogma, si la Virgen murió o fue llevada directamente al cielo. No se lo define. Lo único que se dice es que María fue glorificada. Este Proto Evangelio de Santiago que es un evangelio apócrifo, va a contar algunos detalles sobre este hecho, pero debemos tener en cuenta que es solamente un relato, pero el magisterio de la iglesia no define ni dice exactamente cómo fue este acontecimiento. Está en el marco de un misterio. También otro de los dogmas es la de María madre de Dios y María es madre de Dios en tanto y cuanto es madre de Jesús y como Jesús es Dios entonces María es madre de Dios. Bien, vamos a mirar algunas otras cosas importantes en la vida de la Santísima Virgen María. María vamos conociendo ahora no solamente nos hemos quedado o yo a través de este programa no me quiero quedar solamente en la parte piadosa sino que conozcamos un poco más de la Mariología un poco más de lo que es la Santísima Virgen María a propósito de que está próxima a celebrarse la fiesta de la Niña María es un tiempo para conocer porque a veces se dicen tantas cosas de la Santísima Virgen y nosotros no somos capaces de defenderla porque no conocemos nuestra fe así que vamos a seguir conociendo bien yo quiero hablarles ahora de unos datos interesantes que encontré sobre el nombre de la Virgen María María es un nombre que ya es conocido en la Tanac o en el Tanac o en el Antiguo Testamento por haber sido el nombre de la hermana de Moisés y Arón la hermana de Moisés y de Arón aparece en los relatos del Antiguo Testamento como hermana de precisamente de estos dos personajes es decir es un nombre que ya aparece en la Biblia originalmente escrito como Miriam el nombre de María originalmente aparece en esta lectura como Miriam los hermanos musulmanes la llaman así también Miriam le dicen Miriam la versión de los 70 lo menciona a partir de la forma aramea Mariam en arameo María es Mariam Mariam el cambio en la primera vocal refleja la pronunciación corriente en el arameo que se hablaba en Palestina antes del nacimiento de Cristo yo no hablo arameo pero la tonalidad o la o la forma como se decía podría ser algo así con Mariam Mariam algo así pues no lo hablo no sé la pronunciación pero podría ser algo así bien en el texto griego del nuevo testamento en la versión de los 70 el nombre usado era precisamente este Mariam en la versión de los 70 María es la forma helenizada de la palabra uy creo que me estoy pasando del tiempo ya me pasé vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida aquí en su programa ya me estaba emocionando con María pero ya volvemos enseguida a seguir contándoles cosas de la vida no te pierdas de todo lo que puedes encontrar en el programa de bendición en bendición solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos y listo fácil y sencillo es disfrutar de Guadalupe Radio